Les estreno directamente desde Puebla, México Vamos a gozarlo Bailelo, gente bonita Y eso, de las cumbias De las cumbias, perrona Ahí no vas Grabalo bonito Éxito allá en Puebla De par de los cumbias Bailelo Contos que tal Sur de California Así no más Bailelo Como dice La cumbia romántica Lo que sea baila Allá en Puebla Por los fantasmas Vamos a estar cumbias Baila, goza, baila, goza Baila, goza Baila, goza Baila, goza Reconsoal, reconssoal Y este es el nuevo lugar Jéjep Baila, goza Baila, goza Baila, goza Baila, goza Baila, goza Sabroso, bueno, puro fantasmita, directamente desde Pueblo de México, para el mundo, ahora llegando a las redes sociales, andamos como sonido fantasmita, vamos a decir, bueno, suave, 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 eso. Bailalo bonito, sabor, y eso, pásalo, ahí no va, sabroso, de lo más rico, y de lo más bailado, son sonido fantasma, César Juárez, ahí no va, bailalo, No, 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 no Así no va, arriba los zilangos, la gente de Jerétaro, la gente de Bojaca, ahí no va, y eso, sabroso, ahí no va, Recozó, Recozó, así, sabor, y eso, gózalo, báilalo, fantasmito, te vi, te vi, te vi pura que pasear, bueno, sabrosito, sabrosito.